Todos los influencers, mira la mamalona esta, la actriz española, Melanie Olivares. Enamorada, perdida, Cuba lo mejor, un caracol en la orilla, una sardina, hay una estrella de mar. Qué bonito, sí, porque bonito para ti, porque tú te vas, porque tú tienes una vida real. Pero es una asquerosidad que usted vaya a validar un sistema donde la gente está muriendo, un sistema donde la gente está presa. Cada cubano dentro de Cuba está preso. Están los que están en la cárcel en más chiquita, pero el que está libre también está preso. Preso de la miseria, preso del miedo, preso de todo. Y esta mujer dice, para querer a Cuba lo primero es no entenderla. No trates de entenderla. Qué cobarde eres. Qué mamarracha eres. Qué poco corazón, qué poca empatía. Yo, tú, él le contestó muy bien, le dijo, muy bien, tu próximo viaje que sea para Irán. Para que vayas ahí, porque estas son las mismas que salen después defendiendo a las mujeres en Irán, cortándose un mechón de pelo. Son unas idiotas. Son cabezas de chorlito. Esto, señores, es una estrategia de la dictadura. No te digo que todos los que participan son agentes. Usted puede ser agente de opinión sin saberlo, sirviéndole a expandir ese mensaje. Usted es agente de opinión. Y yo te lo digo, yo lo sufro a diario. Yo tengo cientos de mensajes que vienen con una orientación de la seguridad del Estado que son tan imbéciles que no son capaces ni siquiera de diluir la orden dentro de un mensaje organizado de otra manera. Lo dicen de acuerdo como le mandaron el memorándum. Dile a Otahola esto. Y ahí van todos. Porque tú, porque lucra con el dolor, porque tú te compraste un rancho, porque no, y me voy a comprar un hotel. Para que ustedes sufran de verdad. Esto está claro. El que no lo quiera ver es porque prefiere mirar a otro lado. Todo el que se preste, señores, a divulgar, a hacer crecer la mentira comunista, está trabajando para ellos, directa o indirectamente. El resultado beneficia a la dictadura cubana. Todo el que prefiere callar, mirar a otro lugar, venderte la nostalgia, está trabajando para la dictadura cubana. Directa o indirectamente, reclutado por ellos o no. Ahí hay un, te lo dijo Enrique, un tipo que estudia.